¡Las sartenes! ¡Hala la zona! ¡Ríndale! ¡Poquito! ¡Es el trascendente número 24.720! ¡Ocho! Chicos, ¿qué nos recuerda mi generación? Un poquito más grande también, la telenovela Rolando Rivas Tachista. Todo el mundo. La telenovela icónica de la televisión argentina, que en realidad no era para las nuevas generaciones, no era una telenovela que salía todos los días, todas las tardes, ni todas las noches, sino que salía una vez por semana. Tal fue el furor, el éxito de esa novela de Alberto. Usted hacía de extra. Me hubiera encantado trabajar con Solita Silveira y Claudio García Satur, protagonistas emblemáticos. Se reunieron y ellos mismos le dijeron, anticipándonos al aniversario 50, que va a ser el año que viene. Bueno, quiero mostrarles las imágenes y compartirlas con ustedes. A Solita Silveira, hoy, junto a Claudio García Satur, se reunieron en la casa. Para mí es la casa de... Eso es ahora, Dani. Es ahora eso. Ahí Solita le está mostrando la telenovela, con YouTube seguramente, a Claudio. Y están en la casa con amigos. Y un amigo que es actor también, Fito Gianelli, reconocido, repopular de telenovelas, obras de teatro, de todo. Les hizo un cuadro sorpresa. Ah, qué lindo. A ver, ahora lo vamos a ver. El cuadro de ellos dos con una imagen recórica, emblemática. Así que miren qué lindos que están ahí. ¿Ellos fueron parejas? No fueron parejas. ¿Nunca fueron parejas? No, nunca fueron parejas solitas. En la vida real. Claro, en la vida real no. Nunca fueron, pero formaron una de las parejas de telenovela las más emblemáticas de nuestro medio. Y creo que ella en el video que estábamos hoy viendo con Agustín Abreasco, le decía que como él no la había mirado otro. Ah, qué bueno. Bueno, dice... Rolando Rivas, taxista, fue una telenovela argentina. Bueno, eso ya lo conté. La primera emisión fue el 7 de marzo del 72, escrita por Alberto Migre y dirigida por Roberto Dennis. El de Roberto Dennis, para quienes son más grandes, fue el marido de Cuca, una emblemática modelo, una espléndida que laburó acá y en Europa. Y la última emisión fue el 27 de diciembre del 73, Fito Gianelli puso, el actor. Y Pinto Rolando Rivas me debía este cuadro, porque es pintor, si ustedes se fijan después en la cuenta de Fito Gianelli, van a ver otros cuadros. Me debía este cuadro a modo de homenaje a Solita, Claudia y su autor Migre. Mi adolescencia lleva la marca de ese romance. Como la de muchos chicos de 50, 60, más o menos, que vieron esa telenovela. Ella muy jovencita, que se acuerdan, hacía de Mónica Helguera Paz. Sí, creo que era Mónica Helguera Paz. Mónica Helguera Paz. Los que más la disfrutarían era gente de que hoy debe tener 60 años. Nuestros padres. Probable. Bueno, Celestino se debe acordar de todo. Pero sí, yo creo que los de un poquito más de... Que hoy, porque yo era muy chico, era muy chico. Pero Celestino, que tiene como 10 años más que nosotros, estaba con el 504 mirando esto. Y la miraba. Sí, a la novela. Se paraba el país. Perdóneme, antiguamente las novelas tenían un auge tremendo. La gente se paraba. La época de Arnaldo, que le mando un beso grande siempre. Arnaldo, ¿dónde qué te queremos? Pier naranja, por ejemplo, con Solita Silveira. El Rafa. Con Alberto de Mendoza. El Rafa con Carlin Calvo. A mediodía, después décadas más a Carlos. Sí, y el infiel. No me ha recibido. 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 Cumplen 50 años. Por eso les conté que Solita, y se adelantándonos a los festeques. Armando 50 años. Solita, que estás en el teatro. Buen homenaje le estás haciendo a usted. Sí, hermosa. Solita, repetir esto de otra manera. Bueno, lo va a repetir con un especial consigo a partes de la novela. Sí, eso es lo que voy a dar. Un beso a Claudia, a Fito, a Yaneli, a Solita, a Silvira, hermosa. Y está en homenaje a Alberto Migré también. Bien, chicos, nos vamos.